Hola mis pervitos, en esta oportunidad los ángeles nos hablan de las características de la situación actual. ¿Cuál es esta? La comunicación. Y esta carta nos quiere decir que los ángeles están en contacto contigo, confía en ellos. Con esta carta confirman que a través de tus propios sentimientos, sueños, visiones, voz interior e intuición realmente escuchas y no estás con alucinaciones. ¿Estás escuchando estos mensajes angelicales? ¿Los estás siguiendo? Si de repente tienes el deseo de llamar a alguien, ir a algún lugar, leer algo, es importante que sigas estos impulsos internos. Con esta carta los ángeles te piden que abandones todas las dudas sobre la guía divina. Entérate que realmente te comunicas con el cielo y regocijate en estos mensajes. Presta atención a todas las señales que te envíen los ángeles. Tú las pediste para darte una señal y ellos lo hicieron. Date cuenta de estas señales y confía en ellas. Le has pedido a ellos que te ayuden. Ahora intenta ver la evidencia de esta ayuda. Esta carta significa que los ángeles están tratando de atraer tu atención. Puedes pedirle a una mariposa o a un pájaro que vuela alrededor tuyo. Escucha el mismo sonido en diferentes lugares o poner un objeto en el camino para atraer tu atención. Esta carta por sí misma es una señal de los ángeles. Hacen todo para que los escuches. Así que está atento a estas señales. Puedes pedirle que te den una señal en caso de que tengas una pregunta. Como regla no es una buena idea especificar qué señal necesitas. Deja que los ángeles lo decidan. Ellos te notificarán su presencia. Solo no tienes que perder esta señal. Deberías verla e interpretarla correctamente mi cuérvito. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto. Ay, olvidaba decirte. Tu número angélico es el 39. Ahora sí me despido. Soy Gaby Gaviota de El Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue El Búnker del Cuervo. El Búnker del Cuervo. El Búnker del Cuervo.